hola que tal bienvenidos de nuevo a snow runners bienvenidos de nuevo a los contratos en ontario canadá y hoy vamos a hacer vamos a hacer que vamos a hacer a decir todos los de madera con troncos y todo que hay acá evacuación de vehículos de trabajo negocio serio a llevar oro donde está el oro o ser esto tenemos que llevar oro y 8 en donde está el oro lo que vamos a hacer pero vamos a hacer esto vamos a aceptar vamos a ver donde donde diablos está el oro a ver a ver vamos a ver otra vez que a lo mejor me lo estoy perdiendo aquí está ajá ok necesito y aquí está con esta lo vamos a subir de seguro porque aquí está todo el oro supongo lo que se ven tres pero quiero pensar que están los 8 ahí a menos estén repartidos en otras partes pero ahí hay no veo aquí están 5 pero aquí si no hay voy a necesitar una grúa voy a necesitar una grúa tal vez ser convendrá el kilométrico convendrá el kilométrico no creo que convenga el kilométrico por subidas donde se va a atorar ajá no kilométrico no va a tener que ser vamos a hacer dos viajes supongo vamos a tener que llevar un trailer ok a ver que va a ser lo mejor si ya vamos a son 8 nos llevamos un trailer de 5 espacios ya solo necesitaríamos 3 pero necesitamos grúa creo que ya tengo la solución no ese no ah no este camión no va a ser porque es muy grande esto no me agrada puede ser puede ser es el único de 5 espacios vamos a llevar ese total total esperemos que aguante vamos a ponernos así ok cambiamos de camión y nos vamos a ir hacia ok ok vamos a ir con con los dos camiones aquí vamos a dar vuelta ahí ok 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, porque prefiero la grúa que el montacargas ese Súbelo, 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 súbelo Ok No ¿Por qué? Ah A ver, empaca Ok, grúa Ok, empaca Ahí está Vámonos ¡Gracias! 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 Como que un problemita Pero bueno Como que un problema Ok, vamos a acumular esto No tiene combustible Así que vamos a tener que llevárnoslo Sin combustible Por el momento Vamos a acomodarlo así para cuando Acomodemos el otro Yo creo que ahí está bien Cambiamos de camión A ver, para, para, para Vamos a empacar Y vamos a dar la vuelta Pero está apagada Vamos a Voy a dar Nada más Reverse aquí Tengo todavía combustible En el SIGS Arriba Lo puedo usar Que espero Nos alcance Para llegar Vamos a esperar Así Y luego Ok A ver Es más corto El camino Es casi la misma Así que debería alcanzar Vamos a ver No hay ni nada Que tenga que Marcar Vamos a marcar aquí Ahí Y listo Ok El problema va a ser Cuando Tenga que Soltar el El camión Para ayudar A moverse Tal vez le tenga que pasar Un poco de combustible O algo así Como ahí No tiene combustible No Ok Vamos a tener Que dar reversa No es lo ideal Espera 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 Vamos a jalar Vamos a jalar ¿Por qué das vuelta? No estás dando vuelta Ese es el problema Que está dando vuelta Porque está dando vuelta Ok ¿Qué tal si lo acoplamos ahí? No Ok 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 Vamos a tener que echarle combustible Ahí no se puede Está muy lejos Ok Vamos a avanzar un poquito más Para quedar libres de esto Por el momento Y espero sea suficiente Au Ok Vamos a cambiar Cambiamos de camión Ok Pegadito Que no se mueva Como se mueve A ver si así No se va Tanto hacia los lados Que no se mueve 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 Ok, bueno, muy bien, todo bien por el momento. El problema va a ser en las vueltas, es donde me preocuparía. Ok, parece que va bien. Bien, 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 me agrada, me agrada. Creo que la clave estaba en ponerlo súper pegado. Pues espera. Ah, no, 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 te voy a seguir el camino, te voy a seguir el camino. Ok, creo que ya estamos bien en cuanto al camión que se mueve por donde no es, o que da vuelta además. Ya no debería atararse, en su teoría. Bien. Ok. Pesa demasiado este remolque. Está muy pesado. Y aparte la carga. No, 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 no hay. Bien. Aquí está. Bien. Gracias por ver el video. 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 Aunque definitivamente va a ser una carga, vamos a ir un poco más lento, un poco o mucho dependiendo, pero ya veremos. Vamos a ir un poco más lento. Vamos a ir un poco más lento. No quiero... Sí, 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 tú dale, tú dale. Bueno, no. Ok, vamos a ir un poco más lento. Ok, vamos a ir un poco más lento. Vamos a ir un poco más lento. Vamos a ir un poco más lento. Vamos a ir... Vamos a ir... Y ahí... Ok, y ahora Cambiado de camión, no le vamos a tener que echar nada Chula, ni siquiera vamos a tener que recoger las cosas con la grúa Soy el mejor Soy el mejor A lo que sí vamos a tener que jalarlo Pero definitivamente nos va a faltar combustible No ¿Cómo me vas? Sí Continuemos Me falta un buen pedazo Más o menos Podría ser que lleguemos Podría ser, pero La maldita piedra Pero no lo aseguraría Tenemos que evitar que se suban esas piedras Quien sabe si lo podemos lograr La vuelta Tal vez, tal vez No sé qué, juntarlo un poquito Más al La piedra Ok, ya la liberó Creo Necesitamos que se pegue más Lo más que se pueda Que quede igual como estaba antes Creo que ahí está bien Ok, continuemos A ver, vamos a cambiar Así Tiene un poco de pavimento Esperemos que nos ayude Con el combustible Pero tal vez no Bueno, que hay bajadas También no se nos va a ayudar No, 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 no No, 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 no No, 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 no Empezó a tambalear Vamos a traer un camión Con combustible Para que llegue Pues uno por uno Vamos a echar combustible Ok Ok Al SIG No Me eché a mí mismo A este Y al otro SIG Tenemos que avanzar Ahora sí Ahora sí A este SIG Ok Termemos de camión Ahora sí Ahora sí Está eso Vámonos Vamos a ver Gracias por ver el video. Ok, es de este lado. ¡Espale! Ok, vamos a soltar. ¿En qué se atoraría? ¿Una caja? Ahorita vamos a ver. Tal vez si era una caja. Vamos a entregar esto. Primero. Para que vamos a batallar. Si ya estamos aquí de todas formas con los dos. Ok, vamos a movernos hacia enfrente. Para quitarnos de ahí. Cambiamos de camión. Ah, se subió una caja. No, 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 no. Ok. ¿Pero de qué está hecha esa caja? Totalmente destruida la suspensión. Ya, no más. Yo creo que ya estamos aquí. Entregamos. ¡Pum! Ah, creo que quité también el letrero. Pero... ¿Cuál fue? Fue aquí, ¿no? Ok. Está este. Y este está desbloqueado. Así. Entregar ahí. Aquí puedes no sé qué. Ok. No sé si ya estaban, pero... Pues eso va a ser para otro episodio. Por lo pronto. Ahí la vamos a dejar. Después de la caja esa. Invencible. Recuerden dejar su like si les gustan los videos. Suscribirse si no se han suscrito para ver más. Con tu campanita. Y... Pues dejen sus comentarios ahí abajo. Como siempre. Pues yo los veo en el próximo video. Hasta luego.